Bésame mucho, y como si fuera esta noche la última vez Bésame, ay, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Soy un hombre muy honrado, que me gusta lo mejor Las mujeres no me faltan, ni el dinero, ni el amor Quireteando en mi caballo, por la sierra yo me voy Las estrellas y la luna ya me dicen dónde voy Ay, 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 ya voy Ay, mi morena de mi corazón Volaré, oh, oh, cantaré, oh, oh, oh En el blu, di pinto di blu Felice estar el azul En el blu, di pinto di blu Felice estar el azul